Muy buenas tardes, señoras y señores, qué placer estar con ustedes nuevamente con nuestros queridos televidentes, con nuestros seguidores en redes sociales. Gracias por sus importantes opiniones, conceptos, estemos o no de acuerdo con ellos, porque nos enriquecen, nos nutren, nos alimentan y sobre todo aprendemos de ellos y sobre todo que son con respeto, con altura, manifestando su interés por estas marcas llamadas Deportes Quindío, Deportivo Pereira y Once Caldas. No sé, porque la verdad simplemente soy un coordinador de estas producciones, pero todavía como que convulsiono, todavía tengo pesadillas sobre lo que está ocurriendo con el Once Caldas y la situación del técnico, pero hay temas nuevos que, por eso le digo, que cuando me den la oportunidad de hablar del equipo Once Caldas lo haré, sobre todo dándole prelación a esto, porque ya hemos conocido que hubo una reunión virtual entre los manejadores del Once Caldas, está inclusive este señor Vélez, que fue presidente del AIMAYOR, también estaba en esa reunión Jaime Pineda Gómez y Tulio Mario Castrillón y ellos al unísono están entregándole un voto de confianza al señor Diego Andrés Corredor Hurtado, quien a propósito, aquella frase que sacan inclusive los jóvenes hoy día, que entre más, que no aclare tanto, que oscurece y no sé, cada quien interpretará sus respuestas a su manera, pero la joyita con la que sale Corredor ayer en medio de Cali es que no, que el partido contra el Cali es muy interesante, que porque se llevan un punto los dos rivales, Albus y Zucareros, en el tema del descenso. Oiga, a ese estado de postración hemos llegado de genuflexión, que ya el equipo está para las necesidades básicas y no para decir, voy a buscar ganar en Cali para acercarme a los ocho mejores, porque uno entiende que si el equipo se acerca a los ocho, lo que decía Matías durante la semana de Contera, entonces estaba buscando alejarse de ese fantasma del descenso, pero la verdad que esa respuesta del técnico Corredor más una de la primera fecha frente a Nacional, que dice que es que estaban estresados los jugadores, que porque cuando marcó el primer gol el equipo verdolaga, él anímicamente se cayeron. Profesor Corredor, no aclare que oscurece. Queridos compañeros, bienvenidos, ¿cómo les va? Hola, mi querido Roosevelt, ¿cómo te va? Un saludo para todos. De pronto también lo que vos estás contando tenga que ver con lo que hablábamos ayer también con Mauro, de que podemos estar hablando nosotros cosas o los hinchas o la gente viendo algo, pero en las partes directivas o del club con el mismo técnico está pasando otra cosa. Yo sigo insistiendo que el once se armó para mirar para arriba, no mirar para abajo. Tampoco soy bobo y en algún momento nosotros cubriendo el Pereira siempre miramos para abajo, porque obviamente el Pereira tuvo que ascender, después que ascendés te tenés que mantener y todo eso, pero hoy Pereira cambia 17, 18 jugadores y en su pensamiento está volver a clasificar en los ocho, digamos. O sea, se hizo el trabajo para que el descenso no sea algo en lo que tenga que pensar. Yo insisto que la cabeza del once caldas tiene que estar en clasificar y lo otro, por añadidura, Roosevelt lo van a abandonar, pero no puede ser que el once esté mirando para abajo en vez de estar mirando para arriba. Se armó para mirar para arriba. Señores, un abrazo, un saludo muy especial para todos, absolutamente para todos, para nuestros televidentes, para nuestra gente en YouTube, un saludo muy especial. Yo creo que lo de Roosevelt tiene toda la validez del mundo, es decir, un equipo como el once caldas, con lo que consiguió, con la historia que labró, con los títulos que consiguió, con todo lo que tiene a su haber, no debería estar pensando en la tabla del descenso. Pero me parece lo más sensato que ha hecho el técnico en mucho tiempo, en mucho tiempo, que es hablar de un tema que pareciera vedado, pero que es cierto, que es la tabla del descenso. Yo sí creo que el técnico tiene razón en pensar que tiene al Cali ahí cerquita en la tabla del descenso. Yo no sé si eso le ponga más sabor o menos sabor, o más picante o menos picante, porque lo tiene ahí. Y tiene que buscar cómo sumarle puntos para rimársele, para quitarlo del camino. Aparte de eso, ayer que repasábamos esa tabla, mi querido Roosevelt, estaba o está absolutamente claro que Deportivo Cali tiene dos partidos menos, que le pueden jugar en contra al Cali si no suma, pero que le pueden sumar a favor porque tiene la posibilidad de sumar puntos en un camino que ya recorrió el once. Si es lamentable que la situación haya llevado a que el once cada tenga que pensar en la tabla del descenso, claro. Claro, ese no es el estado natural de las cosas. Pero ahí estamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahí estamos. Y hay que afrontarlo así. Me parece que el técnico está siendo realista en una situación en la que la mayoría se quieren hacer los de la vista gorda y yo sé que haciéndose los de la vista gorda no se soluciona nada. Porque todo el que empieza a mirar con desdén por allá, eso no es conmigo. No, es que vea, es que fue, que es que yo soy de otras tirpe. Pregúntele a Matías qué pasó con su amado River Plate cuando pensaron que era de otras tirpe. Un micrófono, Rus. ¿Rusbel? ¿No te estamos oyendo, Rusbel? Sí, escúseme. Me he metido con la frase de Matías donde habla de que el once Caldas fue hecho para mirar para arriba pero no para mirar hacia abajo. Y hay verdades, hay verdades crudas, pero cuando uno le apuesta lo mínimo pues a veces logra lo mínimo. Y por eso se preguntará uno por qué el señor Diego Corredor cuando estaba de técnico de Patriotas de Pasto no brincó a la América o a millonarios. Brincó al equipo. Aquí también se ha metido un sofisma y una mentira larga que es que el once Caldas es un equipo grande. Yo siempre he dicho que la grandeza, eso se sustenta día a día. Sí. Y eso hay que demostrarlo campaña tras campaña. Y eso no es que yo fui grande, eso es como los generales. Generales puede haber sido de cinco soles, pero si ya se retiró no es ningún general ahora. Es general o ya fue general de la República y se perdieron muchas distinciones. En el caso del once Caldas fue el mejor equipo de la década y deportivamente este milenio, ¿qué pasó? Fue el equipo de la decadencia y ojalá no caiga la primera vez. Aquí, Rubén. Sabes que lo hemos hablado con Mauro o Rubén en algún momento y para no poner un ejemplo que le doy a nadie, a veces yo pongo el ejemplo de independiente. Yo tengo mucha familia y primos de independiente, ¿verdad? Y entonces que la Libertadores, que la Libertadores, que ellos, que ellos. Y yo le digo, muchachos, pónganse en serio. Le dije yo, yo sé que son los que más la ganaron, pero no la ganan hace cien mil años. Le dije yo, no pueden vivir de lo que pasó hace cuarenta años. Le dije yo, ustedes son un club grande y lo que tiene que estar pasando con independiente, no te digo que la gane, pero tiene que volver a pelearla, por lo menos. Tiene que volver a estar. Entonces, a veces hay cosas que le pasan a las instituciones que se quedan agarrados de eso, ¿viste? A mí me gustaría, y yo lo discutí con mucha gente, River le ganó la Copa Libertadores a Boca y tiene que ganar otra. No terminó ahí la historia. La historia continúa, no sé si me entienden, ¿entendés? No es que no, ya está. No, ya está nada, hay que ganar otra. Argentina ganó la tercera. Yo creo que gane la cuarta en el 2026. Así tiene que ser en el fútbol cuando vos... Así tenés que pensar, digamos. Para adelante, para adelante. En volver a conquistar, porque si te quedás agarrado de logros y pensás que eso es una manera, por un logro que tuviste hace 20, 30, 40 años, pues en este momento no lo está haciendo, digamos. Es un juego mental para que la gente lo entienda. Muchachos, aquí en la calle 18, calle 18, entre carreras séptima y octava, hay una calle, una calle peatonal, que es un poco más extensa, pero en esa cuadra específica, esa cuadra, la 18 entre la séptima y la octava, la llaman coloquialmente en Pereira, la calle del tubo. Porque ahí hay un tomadero de tinto donde van todos los pensionados, donde van todos los veteranos de la guerra y pasa alguien y dice, ese señor tuvo una finca y pasa una señora, el marido de esa señora tuvo una empresa, tuvo, fue, 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 ya fue, ya pasó. Ahora hay que vivir la realidad, ahora hay que vivir la realidad. Y la realidad es que el once Caldas hace, usted me corrige, Rubel, si me equivoco, hace cuatro años, siete torneos que no clasifica y que su último título fue en 2010. Entonces, la realidad es que, sí, 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 todos los técnicos dicen lo mismo. Si yo sumo puntos para salvarme del descenso, clasifico. Una cosa es consecuencia de la otra. O si clasifico, me salvo del descenso. Una cosa es consecuencia de la otra. Pero que hay que decirlo, que hay que pensarlo y que hay que trabajarlo. Claro que sí, estoy convencido de eso hace años. Y el aviso. Pero Mauro, pero, perdón, pero discutámoslo porque por ahí no estamos de acuerdo. Yo digo, desde el discurso, vos das un mensaje para afuera. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que no sea real porque el once está ahí, vos lees los números y está, y puede estar ahí. Pero a mí me parece que, que nunca, ni siquiera el objetivo del corredor cuando llegó al once Caldas. No sé si me entienden. O el once Caldas tenía un problema del descenso cuando el corredor llegó. Creo que en algún momento dijo que sí, que se habían alejado de la zona del descenso, que no había perdido ningún clásico. En algún momento él hizo ese discurso. Yo me acuerdo, yo me acuerdo como diciendo, bueno, estamos primeros, la zona del descenso estamos lejos, no perdimos ningún clásico, decía él en su momento. lo que yo digo es el discurso es el discurso para afuera, me parece a mí. A mí me parece que vos, si empezás a hablar del descenso te ganas una presión también, o no, o él piensa de pronto que es al revés, pero me parece que no es un, nadie está pensando tanto, si lo nombramos mucho lo vamos a empezar a tener en la cabeza. Pero, pero mi abuelita sí decía cosas, hermano, que uno a veces, ese cuento de que yo digo lo que pienso, que yo digo lo que pienso, eso es mentira, uno no, uno ni a la mujer, muchas veces en la casa dice lo que uno piensa por evitar, por prevenir, con los hijos igual pasa. Entonces, me parece que hay cosas que todo el mundo ve. Ahora, lo que Moro decía inclusive desde ayer es cierto, mucha gente está hablando de todo menos en el tema del descenso, eso nos correspondía a los medios, le correspondía a los hinchas, ellos ya lo saben, listo, pero nosotros tenemos que advertir acá y ser un medio de denuncia. Ahora, el hincha del 11 Carlas estará diciendo, estos tipos no proponen soluciones, ya nos comimos el primer bloque en el tema del 11 Carlas y el técnico, pero les tengo una venda, un agregado, y es que si el corredor no le gana el domingo al cálido pierde, lo van a sacar, no sé qué tipo de negociación van a hacer, y hablan de Paco Castro, la Fiera Gutiérrez, como técnicos encargados. Yo tengo un cuerpo técnico que me gustaría para esa contingencia y Ernest Duque en su momento cuando se fue a Maturana una mano dio, un hombre como la Fiera Gutiérrez o como Tito, y qué tal un profesional como Martín Quintero, un hombre con esas dotas, con esa capacidad científica de ser preparador físico, pero ahora acépteme esta, tienen un pequeño defecto, son manizaleños. Roswell, que le dan una cosa para que entre, y como trato de no dar soluciones y siguiendo con el tema del técnico, hombre, yo tengo un candidato que se llama Omar de Felipe, lo conoce muy bien Matías Galazo, jugador de los 11 Caldas en el año 90-91, ha quedado campeón con tres equipos en Argentina, aparte de Independiente, y sacó a ML campeón en el torneo pasado después de 32 años, ese equipo en la Liga de Ecuador, para los directivos del equipo de los 11 Caldas, menos sugerencias van a aceptar de nosotros. Primera pausa para que llegue Mauricio con su importante intervención al respecto, porque el tema tiene tanto de largo como de ancho. Ya venimos, querido, eso que es el dueño del aviso, ya venimos. Gracias al Marketplace de la Cámara de Comercio de Pereira, se crearon 413 tiendas que ahora hacen parte de nuestra vitrina y tienen la posibilidad de aumentar sus ventas. El aeropuerto va, aerocafés y va, y aquí todos en Caldas vamos a empezar a volar, pa' volar en empleo el aeropuerto va, pa' volar en turismo el aeropuerto va, y pa' que haya trabajito aerocafés y va, y pa' que Caldas huele a aerocafés y va. Merecemos aerocafé, si merecemos el aeropuerto ya, merecemos aerocafé, si merecemos aerocafé. Señoras, continuamos, porque ya sabemos si estamos contentos y se amañados y a la gente le gustan esos contenidos y se opina de forma certera sobre ellos. Don Mauro, mire, Roswell, con todo el respeto de mis amigos, porque usted ha mencionado una cantidad de nombres que la mayoría son mis amigos, yo creo que si se llega al punto en que en el once calda hay que cambiar de técnico, esto no es para encargar a nadie. Aquí hay que traer un hombre de pantalón largo, de muchas charreteras y de muchas insignias en el pecho. Usted que estuvo en la milicia sabe lo que eso significa. Aquí hay un grupo muy complejo de manejar en el once calda, muy complicado, no más allá de decir pues que usted en un grupo en el que tiene a Sherman Cárdenas, a Aero Moreno, a Pajoy, a Juan David Rodríguez, a Celis, a Pico, a Pelcoso, Correa, Torijano, es un grupo para echar cuentos y para que traigan un encargado. No, 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 no. Mire, si los directivos del once calda están pensando y yo sé que si usted llama ahora a cualquier técnico, al que sea, coge el teléfono y dice, profe, ¿verdad que usted lo ofreció en el once? No, 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 hay un técnico, hay que respetar, hay que... No, 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 no. Si los, si los, si los directivos del once calda están pensando en que los plazos de corredor son tan cortos, tan cortos, como los que estamos todos sabiendo a través de informaciones y de cosas que nos llegan, yo sí creo que tienen que tener un técnico ya listo, ya, ya, y uno grande, y uno grosso, aquí no caben ensayos, con todo el respeto de mi amigo Paco Castro, con todo el respeto de la Fiera Gutiérrez, de mi hermano Martín Quintero, que puede entrar por un parte de un cuerpo técnico, de Ernei Duque, ninguno tiene ropa para esa fiesta, para la fiesta de hoy, no, si vamos a hacer ensayos, sí, pero para la fiesta, para el baile que hay que bailar, no creo. Muchachos, esto está, a que hay una relación, o que hay, no sé si llamarlo relación, ¿ustedes creen que está como, voy a usar la palabra trabado, trabado en el sentido, viste, cuando no, el tema corredor, o gana dos, tres partidos y la cosa no pasa nada, no sé si me entienden, porque a veces, ya siento que a veces lo de corredor hasta va un poco más allá de los resultados, o sea, realmente ya, yo creo que hay que haber, hay que haber buena energía, buena comunicación con las gradas, y me parece como que está cortado eso, a eso me refiero, voy a algo más, viste, al clima que se tiene que generar alrededor del equipo, Mauro, ¿cuántas veces hablamos del clima que se generaba alrededor del Deportivo Pereira? Entonces, a eso voy, está trabado, es una cosa trabada ya, sin salida lo del corredor, o gana tres partidos y nos estamos olvidando de todo. Roosevelt va a contar la historia más larga, yo simplemente le digo que yo veo que no hay sinergia con nadie, y no solamente ahora, desde el semestre pasado, yo creo, Roosevelt, que el que hoy, corredor, Diego Corredor, sea el técnico de Luz de Caldas, es un acto de testarudez de todas las partes, porque yo creo que eso está gastado desde el semestre pasado, o no. Eso es un acto, para mí, de impotencia del directivo que cometió un error grande de hacer un contrato a largo plazo, porque ganó tres partidos y porque le hizo esa cláusula de la que ya hemos hablado, pero lo que pasa es que yo estaba enfocando a este lado por dar soluciones, ahora, yo nunca he dicho que queden en el radar Paco Castro, Fiera Gutiérrez, o Ernest Duque, o Martín Quintero, para que sean tenidos en propiedad, pero también me habrá acepta que es que cuando se dan esas noticias tan tempestivas, queda como un limbo en esos días para manejar un intirenato, si se me permite el término, manejar de forma interina al equipo es mejor, porque es que, y le agrego a lo que usted dice a esos técnicos, muéstrame el primero que interinamente haya llegado y haya salvado los muebles, ninguno, ninguno, porque es que, si dejan un técnico interino y uno dice empieza a ganar y a ganar y a ganar y se meten bajo la cama, mira, con el que menos creíamos, porque yo creo que inclusive pasó con Pereira que Alexis Márquez, no sé si llegó de forma interina. Y apagaron un incendio, apagaron un incendio y mire que se quedó y fue una calidad de respuesta. Entonces yo digo que es que para esa medida de contingencia habría que pensar en esos técnicos y para una solución. Ahora, Matías, no porque un técnico esté varado es malo, para mí, por ejemplo, Pedro Sarmiento no me parece mal técnico y está varado. Juan Carlos Osorio no es mal técnico y está varado. Eso no siempre es síntoma de que sea mal técnico. No, 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 no. No, cuando, no. Técnicos buenos en el, técnicos buenos afuera del mercado hay muchos. Omar, de vez que está sin trabajo y está sin trabajo porque fue el último técnico de Platense. No, y Rubel, mañana Corredor va a otro equipo, se le arman, no sé, pasan otras cosas, se alinean los planetas distintos y le va mejor. No, todos los técnicos, hay veces que ha pasado eso, hasta los grandes técnicos han tenido su paso en algún momento por algún club en las cosas no le funcionaron, digamos, ¿no? Esto a veces pasa, lo que pasa es que una vez hablaba con el profe Cravioto, creo que era, y él me decía, o algunos técnicos te dicen también, uno sabe cuando ya, ¿sí me entendés? Cuando ya la cosa ya, cuando ya la cosa ya no, hay veces que nosotros perdemos y todo el mundo pide nuestras cabezas porque todo es resultado, pero uno internamente se da cuenta que el grupo está bien, que el grupo está comprometido, que está bien, no sé si jugó tan bien o mal, pero corrió con todo, entonces eso a veces lo hace a un entrenador, dice, aguantar, esperar, ¿sí me entendés? porque cree que de pronto es cuestión de lograr una victoria y esas cosas se revuelven y se convierten en positivo, pero dice que el entrenador también se da cuenta cuando el vestuario no va, cuando la cosa no va, y él decía, ya cuando uno ve eso, dice, uno da el paso al costado, uno da el paso al costado, ¿sí? Pero bueno, no todos los entrenadores son iguales, yo estoy dando un ejemplo de uno nada más, pero que sí que ellos mismos reconocen cuando para adentro, ¿viste? Es decir, cuando yo ya veo que yo ya no puedo hacer nada, pues me toca dar el paso al costado. Sí, pero también Mauro sabe que esas son dignidades que no son para todos los técnicos, son orientadores que tengan una autocrítica como esas, si el profesor Corredor hubiera entendido que él no es capaz, yo creo que ya no es capaz con este proceso, yo creo que ya le quedó grande, los números no lo avalan, su forma de jugar no da para que haya un compás de espera que sí le dan los patrones, entonces, Mauro, eso son también dignidades no para todos los técnicos, yo he conocido gente renunciando a Pecoso Castro, Juan Carlos Osorio, no sé qué otros contados, pero las jugosas indemnizaciones y otras cosas que se juegan allí, Rubel Dielsa renunció porque su equipo no conseguía los resultados. Sí, por eso, pero son muy pocos, mire, mire, Francisco Maturana fue a Alonso Caldas y se fue porque le tuvo que pagar, págueme para irme y eso pasa la mayoría de las veces, eso, el, 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 ¿cómo se llama? La, la excepción a la regla es, es, es muy corta, es muy poquita, la regla normal es, págueme, yo me voy, eso es lo normal. Don Rubel, yo sé que lo de Alonso Caldas está candente, que todo ese tema, pero esta mañana estuvimos en el entrenamiento del Deportivo Pereira, el Pereira juega mañana, el equipo femenino, estamos a su disposición, señor coordinador. No señor, bien, pues pasemos a temas, inclusive sin necesidad de la primera pausa, temas de, el, el campeón de Colombia, el cuadro Matecaña, porque hubo rueda de prensa, el hino de eso. Quiero conocer la lámina de mañana, si va a estar ya su, porque es que le tengo una pregunta a Matías y a, y a Mauricio Trujillo, está bien lo que dijo Matías en el, el programa pasado, que, eh, Pereira, eh, perdió, pero dejó unas muy buenas sensaciones, pero este barco del Deportivo Pereira definitivamente lo llevan por los caminos del torneo pasado y por cosas mejores son los de Pantano Largo, los que más ganan, los Jesús Cabrera, los Ángelo Rodríguez, no los Kevin Aladez, mi perico de los palotes. No, 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 y a eso hay que sumarle Ruzbel a unas cosas, mire, eh, tiene cuatro jugadores más el técnico para este partido. Claro, y el torneo, cuatro, mire, el torneo es muy rápido. Yo les decía, eh, ayer, eh, ahora te los digo Ruzbel, que ha pasado una semana, oiga pues, ha pasado una semana, una semana, entre el primer partido de los once Caldas y el, y el, y el tercero, sí, una semana, porque hace una semana empezó el campeonato y el once Caldas jugó contra Nacional y ya jugó contra Nacional, ya perdió, ya empató de local, ya va a jugar de visitante en una semana, y en una semana estamos diciendo que hay una crisis alrededor del técnico del once Caldas y le quiero decir una cosa, si el profesor Cravioto pierde mañana en Pereira, el partido antideportivo de Pereira, hay crisis en el Huila y estamos a una semana, porque es que el, el, el rival inmediato del Huila, que Boyacachico ha ganado los dos partidos y está lejísimos, falta mucho, pero empezó ganando dos partidos seguidos, entonces, el deportivo Pereira con todo y que nos llenó de, de, de ilusión y que vimos un equipo bien plantado y que le vimos formas y que le vimos manera de jugar, también necesita chale puntico al bolso. Ay, lo dijo el técnico, Mauro, tenemos que ganar, dijo, el técnico dijo tenemos que ganar. Casi que obligación. Sí, sí, el técnico, aparte el técnico sabe que cuando vos en los primeros pasos, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo de todo lo que hablamos del once, en los primeros pasos que empezás a dar no vienen las victorias y empieza, y van a empezar antes que después las comparaciones con el equipo campeón si pasa un par de fechas sin ganar. Entonces, sí, hay que ganar, obviamente. Si el equipo lo hace como jugó contra millonarios, va a estar con posibilidades de ganar porque a pesar de que le hicieron tres goles, jugó bien. Pero, por ejemplo, el técnico, Mauro decía, y coordinaciones de la defensa y algunas cositas a mejorar. Rufel te decía que tiene cuatro jugadores más y no es poco porque eso es parte del plantel. Vuelve Gilmar Velásquez, jugador de, Selección Colombia, podemos decir. ¿Quién le fue en Selección? De los mejores. ¿Le fue muy bien? Sirve. Muy bien. Hay cabosos en el país que eso para nada sirve y que el empresario. Gilmar Velásquez, Selección Colombia, untado de camerino de Selección Colombia, queda en el radar de Lorenzo. ¿Cómo no va a servir a esos hombres de gatones? Sí, exacto. Larry Angulo habilitado, que no estaba. Kénner Valencia, que es una opción en delanteros, el ex cortulado de 21, 22 años, habilitado. Y un defensor, Tomás Gutiérrez, está bien habilitado. Hay un problema con la habilitación de Michael Medina que decían que la arreglaban hoy y ojalá que sí porque imagínate, Michael Medina no está habilitado y está en el Pereira hace como 3, 4 años. No sé, ¿cuánto está Michael? Está hace como 3, 4 años. 3 años, 3 años. Y el entrenador dijo, está entrenando bien. Aparte ya, si ese sí es un jugador que no tiene que explicarle nada, que prácticamente sabe lo que el entrenador quiere. Pero bueno, recupera 4 jugadores importantes. Roosevelt, con la buena noticia, y me parece que fue un acierto de poner las entradas baratas, bastante baratas, para incentivar al hincha. Y aparte es un horario y un día que es difícil, ¿viste? Viernes 6 de la tarde. Uno es difícil programarse. Hay mucha gente que labura, que recién está saliendo del laburo. Entonces, eso de pronto ayuda y anima más a que haya buena gente, entendiendo que hay que ganar, Mauro. Entendiendo que el profe Restrepo, por lo que yo lo escuché hoy en la red de prensa, entiende eso también, ¿eh? Tenemos que ganar. Y más en nuestra casa también. Aparte, además por una cosa, el miércoles van a ahogar el partido de la Superliga, el miércoles contra Nacional. Entonces ya empieza a sentir el peso, el rigor de ser campeón el Deportivo Pereira. Porque cuando todo el mundo va a descansar, el Deportivo Pereira va a jugar contra Nacional. Entonces empieza a sentir el rigor de ser campeón. Y aquí hay un tema alrededor del Deportivo Pereira sin locurar nada y sin decir qué va a pasar. Pero aquí hay un tema que hay que tener en cuenta muy claramente. Y es que el Deportivo Pereira va a tener los ojos y los sentidos puestos en la liga hasta la fecha 9 o 10. Porque después se va a venir el compromiso de la Copa Libertadores de América. Entonces va a tocar cumplir en la Copa Libertadores y cumplir en la liga. Entonces, estas primeras 10 fechas van a ser muy importantes, muy importantes para trazar el camino del Pereira en la liga. Muy importante. Sí, el Pereira va a ser propenso cuando esté en las dos competiciones a dejar puntos en el camino. Propenso. No digo que lo vaya a pasar, pero ya se tiene que dividir en un torneo que no es una copita. Es la copa más importante del continente y es debutante. Entonces, imagínate, tiene que... Le va a costar. Última pausa acá en Dejera y ya volvemos. Los empresarios son la razón de ser de la Cámara de Comercio de Pereira. Durante este 2022 atendimos más de 10.000 comerciantes en todos nuestros servicios y capacitaciones y vamos por más. Bueno, señores, ayer en redes sociales también preguntaban sobre la situación del Pereira. Entonces, hoy día, ¿quiénes son los manejadores? O si sigue siendo Yon Omar Candamil, buscando... Porque no solamente aquí el que llega va a buscar derechos y los deberes que pagar seguridad social, pagar, por supuesto, prestaciones, pagar salarios, pagar viajes. Esto, ¿quién no sigue manejando más el Deportivo de Pereira y qué hay de nuevo al respecto? No, de nuevo no hay nada. Mañana será la reunión de la Comisión de Empalme, la primera ya en firme de la Comisión de Empalme de quienes nombraron del Deportivo Pereira Fútbol Club S.A. y quienes nombraron de Corpereira. El equipo lo sigue administrando Yon Omar Candamil, lo sigue administrando en el Mercadeo Camila Santa, aunque mucha gente no la quiera. El oficial de seguridad sigue siendo Rubén Marín. El director de comunicaciones sigue siendo Alejandro Cardona. Luz Helena sigue manejando las finanzas, Mario Euse sigue siendo el hombre que maneja todo lo de la logística, sigue exactamente igual. ¿Qué va a pasar a partir de que termine el Empalme? A partir de que termine el Empalme, la gente del Deportivo Pereira Fútbol Club S.A. va a tener una especie de coadministración del equipo y va a tener, no sé si uno, dos o tres o cinco o veinte, no tengo idea, pero va a tener unas personas ahí, unos funcionarios que digamos, entre comillas, van a ser como unos supervisores de lo que esté pasando con Corpereira. Pero eso va a seguir en la administración de Yonoma Arcandamil, por lo menos en el futuro cercano. No sabemos qué va a pasar en quince días o en veinte, esto es una locura, pero por ahora esa es la situación administrativa del Pereira. Don querido Mate, usted debe bien poder con su apreciación al respecto y otras cosas más. Te había contado hace un rato de los jugadores habilitados, bueno, tres habilitados y uno que regresa de la selección que son cuatro que no es menor, digamos, cuatro jugadores que puedes contar con ellos, pero vos también habías preguntado por Jesús Cabrera, por Angelo Rodríguez y bien explicó el profe Restrepo en la rueda de prensa después del partido con Millonarios que Jesús había sentido una molestia muscular justo antes la semana anterior a que empiece la liga, entonces estaba para usarlo pocos minutos, que Angelo fue el último en sumarse al equipo o uno de los últimos y que también no era conveniente físicamente ponerlo a jugar todo el partido, ¿sí? Porque los van llevando a su manera. Nosotros sabemos, Mauro, vos sabés muy bien, Rubel, vos también sabés al Pereira que físicamente trabaja muy bien con sus jugadores. Cuando los ponen a punto vuelan, Gerson Mosquera el año pasado volaba, Jimmer Fori volaba, la potencia de Leo Castro y de Brian León el año pasado era tremenda, entonces, a esos jugadores que están llamados, sí, Rubel, a que den un paso adelante y de que ellos se esperan y que ojalá pueda ser así porque el equipo los va a necesitar, los están llevando para tenerlos de la manera más óptima y para no perderlos, digamos, ¿no? Perderlos, es decir, que si vos los forzás en esta instancia del año que no hace falta te produzca algún tipo de lesión muscular en la cual te puedas llegar a arrepentir, pero está clarísimo que son tipos que están en la consideración del técnico pero van llevados así. Y con respecto a lo femenino, interesante, yo en algún momento manejaba la información de que con el tema este administrativo se firmaron tarde los contratos del equipo femenino, había algún tipo de preocupación y que podía llegar a pedirse como el aplazamiento de la primera fecha, pero finalmente Pereira contra Independiente Medellín de local Pereira a las 2 de la tarde del sábado inicia el ciclo del fútbol profesional femenino en el Deportivo Pereira. No te voy a poner uno de los candidatos, pero sí uno de los equipos fuertes del fútbol femenino, no nos olvidemos que llegó a las semifinales el campeonato pasado y además el proceso que está trayendo el fútbol femenino en Rizaralda es muy bueno y es muy fuerte. Ahora, vos ves la presentación del equipo, Mauro, y todas peladitas, o sea, es muy joven el equipo femenino, con mucha experiencia, pero es muy joven. Solamente agregarle a lo del equipo femenino que han llegado cinco jugadoras de refuerzo para el equipo, que todas son jugadoras en proceso de maduración, pero jugadoras con pasos por selecciones Colombia sub-17 y sub-20, algunas con convocatorias a microciclos de la selección de mayores, pero que las han buscado que se amalgamen más o menos con las que están. Llegó Gracie Landazuri del Deportivo Independiente Medellín, llegó Michelle Lugo de Atlético Nacional, llegó Caterine Balbuena de América de Cali, lo mismo que Laura Orozco de América de Cali, y volvió una jugadora que estuvo en todo el proceso de formación en el departamento de Rizalda, que se había ido a jugar a equidad, Vanessa Franco, y que vuelve para el Deportivo Pereira. Son cinco refuerzos, vuelvo y repito, de mucho futuro y con un presente importante, porque son jugadoras, todas ellas, de la selección colombiana de fútbol, de las categorías menores, y algunas con convocatoria a la selección de mayores. y la otra buena noticia es que regresó la gran figura del equipo que es Ana María Guzmán, ya estuvo hoy trabajando con el Deportivo Pereira, iba a estar con el equipo el sábado, eso es más o menos lo que pasa con el equipo femenino del profe Carlos Ariel Osorio. Entonces sí debuta el Deportivo Pereira el femenino Mati. Sí, sábado. Debuta el sábado. Y Pereira, el Pro General juega mañana frente al Huila. Mañana frente al Huila. 6 de la tarde. 6 de la tarde. El que pueda acérquese, realmente están muy accesibles. Las entradas están al 50%, mi querido Ruth. Ah, y una cosa, es verdad, Mauro, y si te vas a tu hijo, pagás mil pesos. Mil pesos. Si usted compra la boleta de cualquier localidad y va con un menor de edad, el menor vale mil pesos. ¿Para el sábado o domingo? Al domingo. Perdón, para el viernes. Para mañana. Para mañana. Para mañana, para el partido de Pereira-Huila. Sí, sí, Y de los que me refería a Matías que pueden debutar mañana, ¿cuáles serían entonces en Pereira? Mira qué técnico Maurito dijo como que el equipo iba a ser bastante similar. Yo creo que entra Gilmar Velázquez. Yo lo único que creo es que Gilmar Velázquez va a ser ficha puesta. Ahí yo creo que el técnico va a jugar con Gilmar Velázquez y con Johnny Vázquez y que va a ser de pronto si lo hagas el lateral derecho o medio Moreno. Si lo haga de pronto lateral derecho y se queda por fuera de ver Moreno. De pronto. Esta mañana, a propósito, en la práctica hablé con Jimmer Fori. Me dice que ya está en una etapa muy adelantada de su recuperación y que aspira a estar en el partido del próximo fin de semana. Pero todavía sigue en etapa de recuperación Fori. Yo creo que ese es más o menos como el mapa del Deportivo Pereira. A no ser de que el técnico haya visto lo que vimos todos que había algunas falencias en el movimiento defensivo y vaya a apostar por poner a Tomás Gutiérrez en la zona defensiva. Pero eso ya es como elucubular. Yo creo que la ficha puesta es que volvió Gilmar Velasquez de la selección y lo van a poner a jugar. Eso sí creo yo que es fundamental. Sí. Hoy comenzará el torneo de la B con el partido Barranquilla-Cartagena a las 7 y 40 en el Remelio Martínez y la primera fecha está tan fraccionada que el Quindío jugará el 14 de febrero. Venga, a propósito del Quindío, espere que yo tenga un arquejo por aquí. No son las más decentes del mundo. Les falta una pata, pero me la voy a poner. El Quindío del Quindío del Quindío. Al Quindío ya han llegado 7 jugadores al Quindío. Se fueron 10. Se fue a Yala, Breiner Paz, Mateo Trejos, Jesús Figueroa, Jairo Borrero, Santiago Gómez, Matías Cubero, César Inestrosa, Luis Estacio y Alejandro Mosquera. Han llegado 9, pero ¿sabes qué es lo mejor? Que de los 9 han llegado 4 arqueros. Pablo Mina, Esteban Ruiz, los que han llegado, ¿no? Pablo Mina que estaban en Jaguares, Esteban Ruiz, que es un arquero que estaba en equidad, un conocido de Pereira, Junior Posada, Jorge Iván Posada que estaban patriotas, su amigo, Don Roosevelt, atención, su amigo, se pone la B del deporte de México, Jesús David Marimón. Chuchito Marimón. Que estaba en Tigres. Un delantero paraguayo, Marcelo Villamayor, que llega de Esportivo San Lorenzo del Paraguay. Un colombiano defensor central, Carlos Alberto Romaña, que estaba en Danubio de Uruguay. Y otro delantero paraguayo, que jugaba en un equipo que se llama Fernando Mora, que el delantero se llama Bonifacio Ariel Roa. Esos son los jugadores que tiene el Quindío, que entre otras cosas, tiene 20 jugadores nada más para empezar el campeonato. De mi parte, no es más compañeros, ¿algo más? Chao, un abrazo. Estuvimos todo bien, un abrazo para todos. Mañana, leemos. Mañana les confirmamos nómina del Pereira para enfrentar al Huila y nómina del Once Caldas para enfrentar al Deportivo Cali. La del Once Caldas ya está lista, prácticamente una novedad. Ingresa al campo Luis Felipe Pérez, el recientemente es llegado y se va Guillermo Celis o Juan David Rodríguez del plantel inicialista. Los queremos mucho, gracias, muy amables. Chao.